bueno este vídeo quizás sea uno de los más importantes que he hecho para el canal de youtube para mi canal porque es importante ustedes están viendo de fondo que tengo ahí mi correo electrónico que ha sucedido bueno han sucedido muchas cosas que me han dejado bastante triste bastante desconforme no con youtube y ahora le voy a explicar por qué sino con un canal que me mandó de strike a un vídeo y acá les voy a explicar qué fue lo que aconteció y qué es lo que va a acontecer de aquí en delante seguramente con mi canal todo empezó con un vídeo que yo subí hace un año que está acá un poquito y les voy a leer lo que dice acá 4 y vamos a leer lo que dice acá debido a un aviso de eliminación de incumplimiento por derechos de autor que recibimos tuvimos que eliminar tu vídeo de youtube el vídeo del título facundo cabral paz libertad amor odio perdón sólo se trata de vivir un vídeo muy lindo que aclaró vídeo muy lindo muy lindo muy bueno estaba cerca de las 10000 visitas pero no importa las visitas lo que importa es que el vídeo este es de contenido mío es de contenido original tomado de google hecho por mí pero este aparte de esa vamos este seguir leyendo ahora tiene una edificación de derechos de autor y usted se imagina lo que dice acá sigue leyendo por derechos de autor tendremos que necesitar su cuenta si recibe varias advertencias ya recibí una verdad bueno este o sea el que me envió la notificación o sea me envió la eliminación de mi vídeo fue este canal que se llama facundo cabral oficial que de facundo cabral no tiene absolutamente nada tiene sólo el título porque es un canal que no se compadece bien nada con la idea de que tenía facundo cabral sobre sobre la vida sobre las personas sobre el amor sobre compartir sobre el el estar este unidas el amor entre las personas no nada este canal lo que quiere es básicamente tener todo el contenido para ello ellos lo que quieren es utilizar todo el contenido de facundo cabral para ello no le interesa si no es de ellos no le interesa absolutamente nada es un canal que tiene el título sólo facundo cabral porque no la ideología de facundo cabral ellos no la utilizan y a ti te lo estoy diciendo si lo estás viendo este vídeo a ustedes o no sé quién es el dueño del canal bueno ustedes no están siendo criteriosos con la idea de facundo cabral en vida ustedes lo que quieren es lucrar es ganar dinero y es quedar con contenido que no es de su pertenencia no les pertenece este vídeo que yo hice de facundo cabral no les pertenece ahora vamos a ver cómo continúa esto voy a salir de acá ya está la notificación que me envió youtube bueno perfecto vamos a seguir acá vamos a leer acá bueno youtube se comportó de manera coherente coherente tengo que decirlo está haciendo de intermediario porque yo contra notifique porque hay dos maneras de hacer las cosas verdad para los que saben de estas cosas de las notificaciones de los strike la persona que te elimina el vídeo lo puede hacer de dos formas o lo hace este el robot de youtube la de manera robótica que el vídeo oeste te lo bloquea youtube y no trae otra consecuencia no ser este creo que está y no trae o de manera manual que me inició esto este canal me lo hizo de manera manual de manera manual este envía las notificaciones tú como que el vídeo es de ellos y youtube bloquean de manera manual y te manda un strike y te elimina el vídeo pero que hace youtube tú lo que puedes hacer son dos cosas o mandas una contra notificación perdón o te tratas de contactar con la persona dueña del otro canal yo la segunda opción la descarte hay mucha gente que hace e intenta este ponerse en contacto por ejemplo por correo electrónico con la otra persona pero eso es muy difícil porque la pared que la persona te vaya a contestar o que vaya a querer este tener algún diálogo contigo es muy difícil así que yo elegir la contra notificación y acá dice muy claro para que ustedes lo vean dice gracias o la contra notificación se la reenviamos a la parte que envió a la notificación de eliminación ten en cuenta que cuando enviaste esta contra notificación se inició un proceso legal formal de impugnación youtube abordará conforme a la ley de impaciencia ya que el proceso puede demorar una vez que enviamos la contra notificación al demandante le damos un plazo de 10 a 14 días hábiles para a partir de esta fecha para que proporcione pruebas de que inició acciones judiciales o sea que pueda hacer y iniciar acciones judiciales contra mí lo que es algo muy complicado pero lo puede hacer este a fin de evitar que tu vídeo se restablezca en cuestión si no recibimos una respuesta y esto es importante acá si no recibimos una respuesta en este periodo que son los 14 días sólo se restablecerá tu vídeo y quedará sin efecto la pendiente de la ciudad y bueno después dice recibir las notificaciones acá dice sobre lo que vaya sucediendo a medida de este tiempo en estos 14 días si desea proporcionarnos esta información adicional este podemos poder hacerlo el equipo de youtube y acá aclara lo que yo puse la contra notificación que algunas personas la hace de una forma yo la hice de una forma muy personal y con toda la honestidad y claridad que me parecía notifique que acá dice hola solicito a quien corresponda que el vídeo retirado por error me sea devuelto a mi canal de youtube ya que es contenido como dije hace un rato creado por mí con material de libre uso disponible en google considero que quien solicitó la eliminación de dicho vídeo lo hizo por equivocación deseando si ha tenido en cuenta mi petición y respetando las leyes de mi estado y a quien envió este pedido atentamente césar rodríguez juro bajo pena de perjurio que creo de buena fe que la eliminación del material se debió a un error o una identificación errónea de material a constar que me someto a la jurisdicción del tribunal de distrito federal de distrito en el que se encuentra mi jurisdicción está fuera de estados unidos del distrito judicial que se encuentra youtube y que aceptaré las diligencias del emplazamiento del reclamante césar rodríguez mi dirección y bueno en eso estoy gente este intentando que este youtube que haga intermediario y que de buena fe me puedan devolver el vídeo muy bueno que hice sobre facundo cabral y que este canal no me moleste más por favor no me moleste más se sabe que es difícil a veces uno hacer contenido y que no este no tenga derechos de autor es difícil a veces a veces hay grandes empresas que tienen derechos de autor es real yo he utilizado este vídeo fragmentos de películas de música que tienen derechos de autor que son originalmente creados por las empresas pero bueno en no este es el caso este es un canal que no sé si por error o porque simplemente quiso intentó eliminar mi vídeo yo les juro que estaba les soy sincero que estaba muy cansado muy cansado ya este pensé que youtube no me iba a aceptar este mi notificación y que no va a pasar nada ahora en estos días voy a ser seguramente otro vídeo informándoles que va a pasar si este va a haber o alguna otra acción o si mi vídeo va a ser restablecido y mi canal va a quedar sin este falta como debería ser espero que salga todo bien y bueno que este la justicia del hombre y sobre todo la justicia de dios que tengo acá atrás a mi cristo que yo tengo mucha fe en dios sea hecha realidad y que estas injurias estas mentiras de este canal como dije recién que no tiene escrúpulos que es un canal que solamente quiere este facturar con un vídeo mi vídeo en cambio no mi vídeo no estaba monetizado porque mi canal no está monetizado no estaba absolutamente nada pero tiene una gran satisfacción de que el vídeo de el querido facundo cabral tenía muchas visitas muchos comentarios y su gusto mucho me gusta y seguramente a ese canal no le gustó bueno es la envidia es la falta de respeto la falta de ética cosa que Facundo Cabral si estuviera en vida rechazaría de todas maneras en fin dejando este tema del lado les mando un abrazo muy grande y esperemos que salga todo bien si tengo más novedades le voy a mandar otro vídeo seguramente confirmando que como la justicia determine mi vídeo se ha devuelto y siga todo a la normalidad que corresponde mucha fe en dios y hasta pronto les mando un abrazo y